La maestra Trilce Fabiola Villabueno es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM y maestra en Derecho Corporativo. Cuenta con un título en Capacitación Política por la Universidad Complutense de Madrid. Forma parte del Comité Académico del Programa Universitario sobre Estudios de Asia y África de la UNAM. También es miembro de la Barra Mexicana de Abogados, de la Asociación Española de Ciencia Política y de Jóvenes Investigadores Innova de la Universidad de Salamanca. Se desempeña como docente en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde es profesora de tiempo completo. Ha impartido cátedras a nivel internacional y actualmente se desempeña como coordinadora de asuntos multidisciplinarios e internacionales de la Facultad de Derecho de la UNAM. Hola, es un gusto saludarlos. Soy Trilce Fabiola Villabueno y el día de hoy platicaré con ustedes sobre los derechos de autor en la era digital. ¿Cómo han evolucionado los derechos de autor en la era digital? El entorno digital permite el uso de obras protegidas mediante su exhibición, reproducción, ejecución o cualquier otra forma de comunicación o transmisión, así como también su manipulación para la presentación de obras transformadas o modificadas. Situación que obviamente conlleva a replantearnos una estructura de las normas vigentes, bajo la necesidad y objetivo común de ofrecer una adecuada protección legal a los derechos fundamentales de autor sobre los medios y formas de explotar sus canciones literarias y artísticas. Las primeras regulaciones en las materias se dieron en Inglaterra con el Estatuto de la Reina Ana en 1710, dando origen al llamado copyright. Sin embargo, derivado de la Revolución Francesa y con un posterior desarrollo en Alemania, existe en la actualidad el concepto de derechos de autor. El desarrollo tecnológico facilita el conocimiento y disfrute de las creaciones intelectuales, por lo que las industrias culturales de entretenimiento, medios de comunicación, organismos públicos, instituciones educativas, productoras y distribuidoras de todo tipo de obras llevan a cabo una intensa y en ciertas ocasiones incluso costosa labor de concepción, preservación, conservación del material intelectual, ya sea propio o de terceros, apoyados por los sistemas de almacenamiento electrónico que pueden ser temporales o permanentes, como lo es el formato digital. Este tipo de formato con infraestructura suficiente ofrece diversos beneficios para estimular y facilitar los trabajos de investigación, la conservación y clasificación de los contenidos, o simplemente las bases para generar datos para difusión y no hubiera acceso a las personas que así lo requieran. Pero que sin lugar a dudas, una vez almacenados digitalmente, se agiliza, economiza y facilita la disposición a través del acceso electrónico. Por lo que respecta a lo que se denomina un sitio web, su contenido puede consistir en obras literarias, parciales o completas. En su diseño gráfico, que se refiere básicamente al aspecto estético. En videos, fotografías, sonido, animaciones, gráficos, dibujos, mapas, programas de cómputo que pueden gestionar estos materiales. En todos los casos, cada uno de los materiales son susceptibles de gozar de la protección del derecho de autor, pero que ahora requieren estar expresados con un soporte de tipo informático, previo al proceso de transportación del soporte físico al formato digital. Un ejemplo de esto es cuando nos referimos a las obras literarias, cuyo cambio de soporte sería de una edición tradicional en papel, un libro, a la digital. Obviamente, exceptuamos los llamados e-books o libros electrónicos, pues ya nacieron en un formato distinto y no requieren el cambio de fijación. ¿Qué implica tener los derechos sobre la obra? En principio, toda obra, toda creación, resulta de un atributo personal. ¿Para qué? Si así lo decide su autor, se puede ejercer el uso y goce de su obra. Situaciones reconocidas por los estados nacionales. En el caso del Estado mexicano, esto otorga una protección de tipo personal a través del derecho moral, el cual es inalienable, imprescriptible, irrenunciable, inembargable, perfecto y que esté integrado, entre otros, por el derecho a la divulgación, siendo esta la facultad de decidir si mantiene inédita su obra o la da a conocer en cualquier forma. El derecho de paternidad, por lo que se reconoce su condición de creador bajo la forma que él lo haya decidido, ya sea plenamente identificado, bajo un sinónimo o de manera anónima. Y el derecho de integridad, aquel por el cual se impide cualquier deformación, mutilación o modificación de la obra. Estas facultades se conocen como la columna vertebral de los derechos de autor y a raíz de la divulgación de la obra se conciben los llamados derechos económicos o de explotación, que tienen las características de ser transferibles, renunciables y temporales. El goce de las prerrogativas se denominan derecho patrimonial y consiste en la facultad de explotar las obras por sí o a través de terceros, de cualquier forma, bajo las modalidades autorizadas y por un determinado tiempo. Esta explotación es mediante la reproducción, la comunicación pública, la distribución al público, la importación de copias autorizadas y la transformación de la obra, sea ya una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra modalidad. El plazo de protección de los derechos patrimoniales es la vida del autor más 100 años después de su muerte, por lo que una vez transcurrido al mismo tiempo, la obra ingresa al régimen de dominio público. La titularidad de los derechos patrimoniales podrá ejercerse por personas físicas o morales. Sin embargo, el autor será el único primigenio perpetuo titular de los derechos morales y solo en caso de su fallecimiento corresponderá ejercerlo a los herederos y a falta de estos, al estar. ¿Cuál es el proceso de autor en México para registro de derechos de autor? El registro de los derechos de autor dependerá del tipo de obra y de quién busca registrar la obra. Por ejemplo, si se trata de un menor de edad, de un pinado o bajo un seurónico. En el caso de los menores de edad, por ejemplo, son los padres o tutores los que pueden ejercer el derecho correcto, es decir, registran la obra al nombre del menor de edad. En términos generales, el Instituto Nacional de Derechos de Autor es la autoridad administrativa quien debe llevar, vigilar y conservar el registro. En relación a esto, existe una ley, la Ley Federal de Derechos de Autor, que nos dice cuáles son los procedimientos que debemos de llevar. El artículo 53, por ejemplo, establece que las solicitudes o promociones que se presenten ante el Instituto deberán realizarse por duplicado en formatos oficiales que se publiquen en el Diario Oficial acompañados por los anexos que los mismos indiquen. La autoridad no podrá requerir otro anexo o otro documento que no esté establecido expresamente en la ley o en este reglamento. Y esto es muy importante porque la intención es generar un sistema de seguridad para los autores, es decir, que sea fácil para ellos registrar su obra. Al respecto, el artículo 54 nos establece también que si no contamos con este formato oficial o consideramos que es muy complicado llenar los espacios que nos piden, podemos presentar un formato de realización libre. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer el formato correspondiente para solicitar el registro de los derechos de autor de mi obra literaria o artística. Sin embargo, también establecer este artículo que debe haber ciertas características que debe contener esta solicitud. En primer lugar, el nombre del solicitante. El domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio nacional. Los documentos que acrediten la personalidad del solicitante. En el caso de las personas físicas, hablamos de una indicación oficial y en el caso de las personas morales tendríamos que hablar de los documentos que los acrediten como apoderados o representantes legales y los documentos que acrediten la existencia legal de dicha persona mora. También debe tener una petición del solicitante redactada en términos claros y precisos que desea registrar una obra. El comprobante de los pagos de derechos y en su caso la traducción al español de los documentos que vengan acompañados y que sean de un idioma distinto al español. Las solicitudes o promociones no deben contener tachaduras o enmendaduras. Una vez admitidas no podrán ser modificadas por el solicitante. Es importante señalar también que cada solicitud o promoción corresponderá a un asunto solamente. Las solicitudes y promociones remitidas por correo, servicio de mensajería o equivalentes se tomarán como efectivamente entregadas cuando cuenten con un sello del instituto en el que conste la fecha y hora de recepción. Los anexos podrán ser copias simples en cuyo caso se deberá de pagar una cuota por el cotejo de los originales. Esto obviamente con la finalidad de garantizar que efectivamente sean copia fiel del original. Es importante decir que las solicitudes se pueden hacer de forma presencial en el instituto o a través de medios digitales. El instituto también decretará de oficio la caducidad de los trámites y solicitudes en las que el interesado debiendo hacer alguna promoción no la haya realizado durante el lapso de tres meses, siempre y cuando que no exista otro plazo previsto para tal efecto en la propia ley o en el reglamento. El registro público de derechos de autor es donde se llevan los registros de todo lo conformado en los artículos antes mencionados. Ahora bien, el procedimiento para poder generar este registro es muy sencillo. Si ubicamos la página electrónica del Instituto Nacional de Derechos de Autor nos explica de una forma muy sencilla, muy amigable cuáles son los pasos a seguir. En primer lugar nos dice que debemos presentar una serie de documentos. En el caso de las personas morales, un acta constitutiva, los documentos que acrediten la personalidad del representante, una identificación oficial del mandante, mandatario y testigos, el comprobante del pago de los derechos de autor, la traducción de los documentos como comentábamos antes que no estén en el idioma español, dos ejemplares de la obra que deben contener el nombre del autor y el título, los documentos que acrediten los derechos patrimoniales, los datos del autor, estos pueden ir en un sobrecerrado si se quiere registrar bajo un seudónimo y la solicitud de registro. En el caso de las personas físicas se pide exactamente lo mismo, obviamente excluyendo el acta constitutiva y el documento que acredite la personalidad, no del representante sino del interesado. Las solicitudes de registro pueden ser variadas y principalmente son en función del autor, pero de acuerdo con la propia página web podemos encontrar que pueden haber solicitudes para registrar una obra con un solo autor o bien con dos o más autores. Pueden también obras que se quieran registrar como un autor, un titular, un editor o un productor, por ejemplo. También podemos hablar de obras que deriven de una obra primigenia, es decir, que se presentan de forma adicional. Tenemos una obra primigenia cuando es la primera en estructurarse y luego en función de ésta se genera una secundaria o bien una modificación a la primera, pero queremos conservar la integridad de la misma. Otras de las solicitudes de registro pueden ser de fonogramas o ediciones de libros y obviamente de canciones. Como decíamos al inicio, las canciones pueden o no tener letra, es decir, se pueden registrar simplemente en las cuestiones de música. Ante el registro público de derechos de autor se tienen que llevar cuatro grandes pasos para poder decir que tenemos los derechos de autor de una obra ya registrada. El primero es la inscripción. Este solamente tiene efectos declarativos. Es la presunción legal de la titularidad de la obra. No constituye en sí misma el derecho de autor. Para ello tenemos que cumplir los otros tres pasos. El segundo paso es la solicitud de inscripción. Es la recepción de la solicitud y de los documentos. Una vez hecho esto, la autoridad competente hace una valoración y un dictamen. Si este dictamen es favorable, pasamos al tercer punto, que es la incorporación al sistema, donde se genera la integración de un expediente. Se da la autorización al trámite de inscripción, lo que nos permite llegar al cuarto punto, que es la entrega de la certificación de inscripción, la cual se da en un plazo de 30 días. Se integra al archivo general. En este momento podemos decir que ya contamos con el reconocimiento de los derechos de autor en una obra registrada. ¿Qué tipo de obras o trabajo es susceptible de derechos de autor? Se pueden registrar obras de los siguientes temas. Literatura, música, con o sin letra, como decíamos, dramática, danza, pictórica, de dibujo, escultórica, de carácter plástico, caricaturas, historietas, arquitectónica, cinematográfica y demás obras audiovisuales, programas de radio y de televisión, programas de cómputo, fotografías, obras de arte aplicado, colecciones de obras y demás obras que por analogía puedan ser consideradas como obras literarias o artísticas. Todas se incluirán en el área en el que sea más afín por su naturaleza. No debemos olvidar que las creaciones humanas son todas susceptibles de tener derechos de autor y que cualquier expresión que haga el hombre puede ser considerada como una obra artística o literaria. ¿Las fotos de mi Facebook o Instagram son sujetas a derechos de autor? Dado el carácter universal de las redes sociales y los millones de usuarios, las redes sociales han establecido en sus condiciones un mecanismo de concesión de licencias sobre derechos de propiedad intelectual. En otras palabras, esto significa que autorizamos a la red social, por ejemplo, Facebook o Instagram, para que utilices sin límite temporal ni territorial una fotografía con carácter no exclusivo. Instagram, por su parte, no reclama la propiedad de ninguna fotografía. Sin embargo, establece que cuando subes una fotografía, otorgas una licencia muy amplia sobre ella, manifestando o garantizando que eres el autor de la misma o bien que tiene las autorizaciones necesarias para otorgar los derechos y licencias estipulados en las condiciones de uso. También que no vulneran los derechos de terceros, ni de privacidad, ni de publicidad, ni de marcas, así como tampoco vulneran los derechos de autor o de cualquier otro tipo. Hablar de las consecuencias legales puede abrirnos caminos a diferentes cuerpos normativos. En el caso de México, la protección jurídica de la imagen y de la voz se encuentran varias disposiciones legales, dentro de las cuales, a mi juicio, sobresalen 13. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como tal, no tiene ningún artículo que nos hable directamente de la protección de la imagen y de la voz de los ciudadanos. Sin embargo, diferentes autores, y coincido con ellos, fundamentan la protección de estos derechos en el artículo primero, que hace referencia al reconocimiento de los derechos fundamentales y de la dignidad del ser humano. Los artículos 6 y 7 nos garantizan el derecho a la información, estableciendo como límite el respeto a la vida privada y a los derechos de los terceros, dentro de los cuales se encuentran referidos los derechos de imagen y de voz. Y por último, los artículos 14 y 16 protegen los derechos procesales y nuestro acceso a la justicia con el fin de garantizar que no habrá actos de molestia a las personas mediante juicio seguido por autoridad competente, sin que hubiera una causa establecida judicialmente. Como segunda disposición legal, existen los códigos civiles que nos generan cuáles serían las repercusiones cuando existe la figura de daño moral como causa de responsabilidad civil, ya sea contractual o extra contractual. Entre ellos se pueden identificar cuatro modelos de regulación, los cuales son el federal, que se le reconoce el daño moral, contractual y extra contractual, con independencia del daño económico y se extiende una responsabilidad al Estado. El segundo modelo es aquel que no reconoce el daño moral, sino lleva como consecuencia el daño patrimonial y su opidenta la reparación a un porcentaje del daño económico. El tercer modelo se reconoce como mixto, es decir, es aquel que incluye los dos modelos anteriores. El cuarto modelo es el avanzado, actualmente es uno de los más estudiados, y se denomina de esta forma a causa de que dentro de la regulación se concentran los supuestos de injerencias ilegítimas que causen el daño moral y contiene a la vez la parte conceptual de los derechos de la personalidad. El Código Civil para la Ciudad de México, en su artículo 1916, establece lo que debemos entender por daño moral. Y se entiende básicamente la afectación de una persona cuando sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada y aspectos físicos, o bien en la consideración de que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnera o menos cabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas. Cuando un hecho o omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización con dinero, con independencia de la que tenga que pagar por el daño material que haya generado, tanto en una responsabilidad contractual como extra contractual. La acción de reparación no es transferible a terceros por actos entre vivos y solo pasa a los herederos de la víctima cuando hayan iniciado la acción en vida. El monto de la indemnización lo determinará un juez tomando en cuenta los derechos del licionado, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y de la víctima, así como las demás circunstancias del caso en completo. Cuando el daño moral haya generado una afectación a la víctima en su decoro o no, reputación o consideración, el juez podrá ordenar a petición de la misma y con cargo al responsable la publicación de un extracto de la sentencia que refleja adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios informativos que considera conveniente. En el caso de que el daño derive de un acto que haya tenido discusión en medios de información, el juez podrá ordenar que le den la misma publicidad al extracto de sentencia con la misma relevancia que hubiera tenido la discusión original. Como tercera y última disposición legal al respecto, nos encontramos la ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, al honor y a la propia imagen para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México. En el capítulo tercero de dicha ley se hace referencia a la imagen, tanto los artículos 16, 17, 20 y 21, donde se define qué es el derecho a la imagen y cómo debemos protegerlo. El artículo 26 de esta ley nos habla también del uso del abuso. Al respecto, podemos decir que la imagen es la reproducción identificable con rasgos físicos de una persona sobre cualquier soporte material. Toda persona tiene derecho sobre su imagen, lo que se traduce en la facultad de disponer de su apariencia, autorizando o no la captación o difusión de la misma, siendo un ilícito que se divulga la imagen de una persona sin expreso consentimiento. Ahora bien, cuando la imagen sea expuesta o publicitada, fuera en el caso de la exposición o publicidad consentida, con perjuicio a la reputación de la persona, la autoridad judicial o requerimiento del interesado puede disponer que se cese del abuso y se reparen los daños ocasionados. Es importante señalar que el derecho a la propia imagen no impide que se utilice la nuestra, la imagen, cuando somos una persona con una profesión de notorioridad o una proyección pública y la imagen sea captada en un acto público o en lugares abiertos al público y que sean de interés, vuelvo a insistir, de carácter público. Otra de las cuestiones que excluye el derecho a la imagen es cuando sea grabada en una situación general y mi imagen sea simplemente accesoria. Es decir, un periodista puede tomar una fotografía y publicarla sobre un acontecimiento que pasó y yo puedo salir en esa imagen y no están haciendo un menoscabo a mi integridad de imagen de ninguna manera. Ahora bien, con respecto al uso de la voz, les comentaba yo que el artículo 29, digo perdón, que el artículo 26 señala que la utilización del nombre de la voz o de la imagen de una persona con fines peyorativos, publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga, dará lugar a la reparación del daño por la misma forma en que se difundió la misma. Esto quiere decir que tampoco pueden utilizar mi voz en perjuicio de mis derechos personales, derechos de autor o derechos patrimoniales. Ahora bien, en el ámbito internacional es un poco más complejo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sí se permite el uso o reproducción de imágenes, videos u otros tipos de trabajo, pero en ocasiones se pueden infringir los derechos de autor. Esto es que se utilicen sin la autorización expresa o sin remunerar al autor o al titular de los derechos, en cuyo caso nos podemos encontrar que podemos proceder de tres formas. El primero es a través de una demanda, el segundo es a través de una denuncia y el tercero es utilizando los llamados MASC o mecanismos alternativos de solución de controversias. En este sentido, si utilizamos algo sin autorización o no remuneramos al autor o al titular, podríamos caer en la comisión de algún ilícito. El primero de ellos, y muy conocido, es el llamado plagio. El plagio se constituye cuando se copia una obra entera o parcialmente alegándose el autor original, siendo esto obviamente falso. La legislación penal mexicana no regula de forma expresa el plagio, por lo que se consideraba que una mente podríamos demandar por daño moral o patrimonial, que se le provoca al autor o al titular del derecho, como antes se expuso. Sin embargo, el indautor se ha generado una serie de recomendaciones precisamente para que se reconozca. En este sentido, el artículo 427 del Código Penal Federal establece una sanción en este supuesto y dicen que se impondrá prisión de seis meses a seis años y de 300 a 3.000 días de multa a quien publique a sabiendas una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre. La sanción pecunaria que se establece no estará en perjuicio de la reparación del daño que se determine, de acuerdo con la misma regulación penal. En este orden de ideas, las sanciones pecunarias previstas en este código no van en perjuicio de la reparación del daño, cuyo manto no podrá ser menor al 40% del precio de venta al público que cada producto o cada prestación de servicios haya implicado la violación de los derechos tutelados por la ley federal de los derechos de autor. El otro delito en el cual podemos caer o cometer es el delito de piratería. Al respecto, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual lo ha definido como la venta ilegal o intencionada de obras protegidas por el derecho de autor. En el caso otra vez de la legislación mexicana, se establecieron en el título vigésimo texto de regulación en materia de derechos de autor, cómo podemos hablar o sancionar el delito de piratería. Si bien es cierto que no hace una mención expresa de la piratería como tal en esta materia, sí establece una serie de supuestos y sus respectivas sanciones. Estas regulaciones empiezan en el artículo 424 y culminan en el artículo 429. ¿Las leyes de derecho y de autor son iguales en todo el mundo? Debido a que todos los países presentan diversos contextos, cuestiones culturales, sociales, diferentes marcos jurídicos, no podemos decir que existe un derecho de autor internacional o universal, cuyo registro automáticamente protege las obras de autor en todo el mundo. La protección de este derecho y las consecuencias que generan de él tienen que ser siempre y dependerán de las leyes nacionales de cada país. Sin embargo, esto no quiere decir que no se haya pensado en una protección en la mayoría de los países y se ha llegado a lograr la misma a través de la firma de convenios y tratados internacionales sobre derechos de autor. Esto es, por ejemplo, el convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas y la Convención Universal de Derechos de Autor. Aunque es preciso señalar que no han sido adoptadas por todos los países en el mundo, son utilizados por otra gran cantidad de los mismos. Por ejemplo, Estados Unidos de América los utiliza mucho para poder garantizar los derechos de autor de sus nacionales en el ámbito internacional. Ahora bien, debemos precisar que la protección de las obras inscritas en el Instituto Nacional de Derechos de Derechos de Autor y en el Registro Público de Derechos de Autor es, en el caso de México, es nacional e internacional, de acuerdo con el Convenio de Berna previamente mencionado, también en función del Convenio de Roma y de los Tratados Internacionales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Asimismo, esta Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha precisado que la protección por derechos de autor es automática en todos los estados signantes en virtud del grado de armonía. ¿Usar sin derecho una imagen o video es lo mismo que plagiarlo? Para poder contestar cabalmente esta pregunta, hay que comprender muy bien que se entiende por plagio, cuando se comete y si cualquier situación en la que no se pida o no se solicite consentimiento, ya sea expreso o tácito, estamos en una presencia de un plagio. Podría decirles que no, muchas veces no es que estemos cometiendo un plagio, porque como comentábamos antes, una de las condiciones fundamentales es saber que existe un autor y sustituirlo por otro. Muchas veces cuando utilizamos una imagen o un video sin pedir la autorización correspondiente, no es un plagio como tal porque no nos estamos atribuyendo la obra. Sin embargo, tendríamos que ver las particularidades de cada cuestión. Si bien el plagio también se entiende como el uso de ideas, trabajos, palabras de una persona ajena a uno mismo, como si fuera de propia autoría, sin acreditar de modo explícito quién es el original dueño de la idea, también la omisión se puede considerar que nos puede concentrar en el delito de plagio, el cual se constituye en el momento en que divulgamos, publicamos o reproducimos la obra a nombre de un autor distinto del verdadero, usurpamos la autoría de otra persona y estamos atentando obviamente contra sus derechos patrimoniales y morales. Esto es muy delicado y es muy fácil caer en este tipo de supuestos. Por eso siempre debemos estar muy claros que debemos expresar o presentar trabajos o ideas originales, presentar una compilación de resultados de una investigación original, y si estamos utilizando otra investigación como base de la muestra, hacer la cita correspondiente. Y en el caso del conocimiento común o conocimiento público, que se conocen regularmente como los hechos o ideas que pueden encontrarse en muchos lugares y que son conocidos por muchas personas, se le considera como un conocimiento creado o difundido por la sociedad. En este caso, obviamente, no es necesario citar una fuente con la fuente utilizada o de donde proviene la información y no se considera plagio. Igualmente, se dice que no se comete elito de plagio o no se entenderá como una afectación a los derechos de autoría, patrimoniales o morales, cuando el actuar del sujeto esté bajo los supuestos establecidos en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección de la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México. Esto quiere decir que ese uso de una obra sin autorización, en primera instancia, constituye una infracción a los derechos de autor, pero no forzosamente un plagio. Adicionalmente, puede constituir un delito sancionado en la legislación penal mexicana cuando se advierte que el uso se está haciendo de forma dolosa y sin autorización alguna de cualquier obra protegida por la Ley Federal de Derechos de Autor. Esto quiere decir que la intención sí es muy importante cuando hablamos de la constitución de los delitos penales. ¿Qué sugerencias darías para proteger al usuario y al autor? Pues las sugerencias yo las marcaría en cinco grandes frutos. La primera y la más importante es siempre citar la fuente, indicar invariablemente la fuerte de los contenidos que estamos utilizando o a los que nos hacemos referencia. El segundo consejo que podría darles es enlazar los contenidos, pero con autorización. Es decir, incluir los enlaces o contenidos, ya sean textos, imágenes, videos, música, siempre y cuando los titulares de los derechos lo autoricen mediante los botones de compartir, en los avisos legales o por cualquier otro medio. Incluso si no encontramos el botón de compartir o el aviso legal no hace una referencia explícita sobre el derecho de autor, podemos escribir un correo electrónico y la contestación con autorización se toma para efectos legales como, insisto, autorización del uso de la obra. Siempre, el tercer consejo sería siempre respetar el original. Cuando compartamos contenidos con otros usuarios, debemos mantener la integridad de la obra del autor. Es decir, no hacer ningún tipo de modificaciones para no caer en ninguno de los impuestos antes contemplados. El cuarto, que es fundamental, es rechazar la piratería. No publiquemos contenidos explotados sin la autorización de un titular de derechos. Esto constituye un delito en casi todos los países. El quinto consejo es también muy importante, que tiene que ver un poquito con mi profesión, que soy abogada, y que tiene que ver con que consultemos siempre el aviso legal. En los avisos legales se especifican las condiciones básicas en materia de derechos de autor. Eso nos dará mucha luz sobre qué es lo que podemos o no podemos hacer, qué podemos compartir, con qué finalidad. Es fundamental respetar los derechos de autor, como cualquier otro derecho. Asimismo, debemos ser responsables con la reproducción y difusión del material o contenidos que no es de nuestra propiedad o de nuestra autoría. El hecho de que compartamos materiales no siempre constituye un delito. Finalmente, creo que también es importante que mencionemos la parte de las cuestiones tecnológicas. Es muy importante tener seguridad en el equipo. Tenemos principalmente programas antiespionajes, como se les llaman, porque por ahí puede haber algún usuario malintencionado que quiera hacer mal uso de la información que tenemos en nuestra computadora o incluso compartir algún tipo de contenido a nuestro nombre. Entonces, sí es importante que manejemos este tipo de protecciones. No olvidemos que los seres humanos todos somos creadores. Todos tenemos ideas y pensamientos y todos podemos generar contenidos, obras artísticas o literarias. Como comentamos con antelación, cualquier ser humano puede crear y, por ende, puede generar derechos de autor sobre sus obras. Debemos ser respetuosos, sobre todo en un mundo globalizado como el que estamos viviendo, de dichos derechos de autor. No tanto, si bien es importante por los derechos patrimoniales, pero sobre todo por los derechos morales que contienen. Espero que haya sido este tema de utilidad, de su interés. Yo quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por sintonizar esta buca, como afectuosamente les llamamos. Y hasta pronto.